Siempre por este espacio y bueno, nada, es mi primera columna del año 2018 y me parece auspicioso que sea con este tema que me compromete, o sea, me compromete a efectivamente. ¿Qué radio es esta? ¿Qué radio es esta que repite una acción que FEMELATRIBU tenía también? Ahora vamos a una, ¿dónde continuamos? Seguinos a través de Facebook.com. Radio UBA. Radio UBA, claro que sí. No podía ser de otra forma, ¿por qué? Porque al puesto donde yo estoy trabajando viene gente de la UBA que ya venía choreando ideas de antes a consultarme cómo continuar las ideas que me chorearon y cómo continuar las ideas que me chorearon. Y es muy difícil, sin la persona que las ideó es muy difícil. Entonces hay que seguir el choreo. Radio UBA. Y Radio UBA está conectada con el Rojas y el Rojas está conectado con FEMELATRIBU. Y en Radio UBA trabaja el padre de Andy Kunesoff que está en FM Metro. Entonces en FM Metro te pasan el programa que es totalmente machista y en FMELATRIBU te hacen la jugada de que son totalmente feministas. Vale decir, están todos juntos, entre ellos no se discriminan. Ahí no hay tensiones sobre machismo y feminismo. Lo que hay es un vínculo de corrupción sobre el afano en el que están todos de acuerdo y la censura. La culpa no es de Pablo y de los puesteros de Plaza Italia, son títeres de alguien más, como siempre ocurre. ¿Para qué ir a correr si podés ver cómo otro corre? Dice en FM Metro Nicolás Artuzzi. Te das cuenta, ¿no? Cómo es el pacto de corrupción, la extensión que tiene, ¿no? La desigualdad de poder. Y lo quieren plantear como una guerra de la luz contra el oscurantismo. Mientras domina toda la derecha el marco político. Son una vergüenza, pero sin fin, ¿eh? Es una cobardía sin... No tiene tope. No tiene tope. Ya es directamente la salvajada pura. Una cobardía sin tope alguno. Un afano colosal, un saqueo colosal. Que lleva más de una década de choreo en un pacto de corrupción que ya no puede ni siquiera plantear nada coherente. Ahora resulta que soy eunuco, homosexual, violador, ladrón y resulta que... No, no, se contradicen entre sí todos los dichos. Es fantástico. Es fantástico. Es fantástico. Es fantástico. Soy gay y machista. Y además soy de derecha, pero tengo toda mi historia de vida plagada de generar desde mi posición y acción todas ideas de izquierda. Es impresionante. Es increíble las cosas que son capaces de hacer los corruptos que están dentro del pacto de corrupción con tal de seguir choreando. Incluso matar gente. Incluso matar gente. En este momento estoy violando gente. Cuidado, cuidado. Estoy violando gente. Ja, ja, ja. Sí. Porque yo violo gente con expresiones ideológicas. Soy la única persona que tiene esa capacidad. Así que cuidado. Agárrense el culo, la conchita, todo agárrense. Sí. Sí.